Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Full Autor. Soy Eduardo Silva y el día de hoy vamos a tener una interesante conversación con Jocelyn Jadwe y Marcelo Noria a propósito de una expedición denominada Cumbres Ancestrales Selknam. Bienvenidos. Jocelyn, Marcelo, ¿cómo están? Encantado a saludarlos. Buenos días, Eduardo, encantada. Buenos días, Eduardo, un gusto. En realidad, en términos de internet, uno ya no sabe qué hora es. Es buenos días, buenas noches, buenas tardes, así que les mando un gran abrazo a la distancia y sobre todo darle las gracias por tener la oportunidad el día de hoy, en esta ocasión, poder conversar con ustedes sobre un proyecto que hemos denominado Cumbres Ancestrales Selknam. Y básicamente vamos a poder conversar sobre esto el día de hoy junto a Jocelyn Jadwe y Marcelo Noria. Pero antes queríamos saber un poco de ustedes. Cuéntanos, Jocelyn, un poco de ti y cómo llegaste al mundo del montañismo. Mira, yo partí del mundo del montañismo hace aproximadamente ocho años, aparte por COI. Terminé metiéndome en este mundo autor un poquito más para valientes, por así decirlo. Cada año se subía más. Con la pandemia después fue explosiva las ganas de salir. Y en parte uno iría a buscar comentarle a la gente que vaya a recorrer Chile, que conozca los lugares que tiene cerca. Y que también en esta área se protestan de cierta manera. Entonces igual es uno, de cierta forma, un agente, un motor de cambio. Para quienes piensan que no lo pueden lograr, o en el caso de las chicas, que dicen esto es para hombres, no es para mujeres. Entonces uno ahí va con más ganas, con más motivación para demostrar que sí se puede. No hay nada por eso. ¿Tú llegaste, Jocelyn, al mundo de la montaña? ¿Hiciste algún curso, algún familiar, amigo, amiga? ¿Te llevó? Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Mira, yo la verdad llegué por mi cuenta. Me di cuenta en el camino que había gente que le interesaba. Yo fui armando grupos. Claramente, a medida que uno avanza en este tipo de montaña de excursiones, la dificultad es otra. Por ende, uno termina haciendo cursos para perfeccionarse y no ir tan a la deriva, por así decirlo. Porque mucha gente dice que subir a la montaña es caminar. Pero hay que tomar muchas precauciones, muchos recuerdos. Porque al final uno sube, pero la montaña es la que manda, no uno. O sea, hay que saber qué medidas tomar, cómo refugiarse del clima, cómo cuidarse, amigos. No es tan a la suerte, por así decirlo. Tú, Jocelyn, en este minuto estás, entiendo, en Puerto Natales, ¿no? Sí, estoy en Puerto Natales ahora. Con nuestro retorno de Tierra del Fuego Natales. Bella ciudad. Sí, sin duda. Es preciosa. Marcelo Noria, ¿tú dónde estás? Hola, Eduardo. Sí, yo estoy en Tierra del Fuego. Marcelo, por favor, cuéntanos un poquito más a nosotros y a las personas que nos están viendo un poquito sobre ti, por favor. Bueno, mira, yo soy nacido y criado en Punta Arena y por la suerte del destino estoy ligado a Tierra del Fuego desde hace muchos años y ahora más que nada con la familia porque vivimos acá hacia el sector norte de Tierra del Fuego para que uno se ubique un poco más cerca de Cerro Sombrero, que sería la ciudad que tenemos cerca o el pueblo que tenemos cerca. Y yo soy formado como instructor de montaña de la Federación de Anderismo de Chile, de la Escuela Nacional de Montaña en los años 2000, a fines del 2000, 2008, 2009, 2010, cuando se trabajó a Chile el Training Standard de la UIA. Y de ahí, bueno, y eso viene también, así como decía Jocelyn, uno se acerca a la montaña como en realidad como una actividad al principio y ya después se convierte, en el caso mío, se convierte en una profesión y actualmente es la que me da quizás más sustento en general. Bueno, estamos en momentos COVID donde ahora estamos viendo la luz quizás al final del túnel, pero la montaña para mí es la forma en que yo veo la vida. Marcelo, Noria, estuvimos investigando un poquito más acerca del proyecto que usted es con Jocelyn, que entiendo que es la primera mujer que llega a cabo este ascenso, pero queríamos saber de parte de ustedes, ¿cómo los convocó este desafío? ¿Nos podrían contar un poquito más en qué consiste para que la gente entienda claramente de qué estamos hablando, por favor? Dale Jocelyn, te dejo a ti ahí. A mí me enseñaron al chico, así que las mujeres primero. Sí, yo dije el local primero, pero bueno. No, mira, Eduardo, te cuento un poco. Nosotros, en conversaciones con Noria, fuimos a esta ruta en parte por proteger a los pueblos indígenas, en el caso de las Cernas, con lugares sagrados para ellos, también buscando dar a conocer ciertas zonas que hoy día son, de cierta forma, prismas e inexploradas. De hecho, fuimos la primera expedición en llegar a este lugar. Y también buscando salvaguardar, de cierta forma, todos estos territorios, que además de ser chilenos, son sagrados para nuestros pueblos indígenas. Por lo mismo te digo, o sea, nosotros hoy día fuimos el primer equipo, formado por vías locales, por un fotógrafo, dame ese extremo, por mí. Y también la preparación previa fue bastante amplia. En mi caso, yo tomé curso a invernales, de escalada en hielo, de montaña, con tipos de rutas australes, también gente local de la zona, o sea, gente de Chile. Y todo para prepararnos para ir a esa, a estos territorios de Tierra del Fuego. Lo que más que mal, para esta población mencionada, en esta montaña, habitaban sus dioses, su espíritu, y hoy día son los que descansan ahí, y conforman este territorio que es Tierra del Fuego. Marcelo, cuéntanos tu visión, por favor. Mira, este proyecto nace hace un par de años, por mi parte, claro, yo viviendo acá, me doy cuenta que los habitantes del territorio desconocemos completamente donde vivimos. Y yo soy un habitante del territorio. Estoy vinculado netamente al turismo desde el 2007, y lo primero que me di cuenta es que en mi región Tierra del Fuego es muy desconocida. Yo soy un puntarenense como muchos, ¿no es cierto?, que vivimos acá, donde la mayor concentración de gente está en Punta Arenas. Pero si tú preguntas por Tierra del Fuego, la gente cree que Tierra del Fuego es por venir, y por venir es un pueblo que tiene Tierra del Fuego. Precioso, en todo caso, pero eso no es Tierra del Fuego. Entonces, ahí nace un poco mi búsqueda como montañista, de ir a una de las cordilleras menos exploradas del mundo, la cordillera Darwin. Este sector al que fuimos pertenece al cordón central, de donde ya se va hundiendo la cordillera Darwin. Y la verdad que esto al principio es algo deportivo, pero sobre el camino, me doy cuenta como habitante y como instructor de montaña, que hay muchas cumbres que no han sido visitadas, como muchas cumbres de Chile, ojo, que estamos acostumbrados a visitar las mismas. Y en esta búsqueda de tratar de abrir espacio de manera responsable, de utilizar la palabra o el concepto de turismo responsable en Tierra del Fuego, también entra el concepto de su pueblo originario, los Selnam, y nos damos cuenta que en realidad desconocemos los nombres de las cumbres. La vida como tiene, esta suerte que premia a los gozados, como dijo Amutzen, me vinculo con la corporación Covadongaona, que es la corporación Selnam, que ahora está luchando en el Congreso para que el pueblo Selnam sea reconocido como pueblo vivo. Y a su vez, un arquitecto, mira las cosas de la vida, un arquitecto durante 15 años viaja a Tierra del Fuego haciendo croquis y saca un libro que se llama Paisajes Ancentrales del Confión del Mundo. Ya, eso es para darle un contexto a todo esto. Y resulta que en este libro hay una cumbres que estaban ahí, escucha, mirándonos, como bien decía Jocelyn, los ancestros de los Selnam descansan ahí, los ancestros formaron estas montañas. Entonces, me pasaba como habitante que no tengo idea de que alguien escriba un libro y que realmente los que vivimos en el lugar desconocemos todo esto. Entonces, era cómo ponemos en valor todo esto, y la idea era subir a una de estas cumbres, marcar un poco algunas rutas nuevas dentro del parque Yendegaya, que también es parte importante de esto saber que es un parque que prontamente va a estar quizás con la posibilidad de ser accesible porque el camino va a pasar por ahí. Entonces, en conversaciones con CONAF, para que esto sea muy responsable, en conversaciones con la gente que construye el camino, organizamos esto y en mayo empezamos a conversar con Jocelyn y Paolo, porque la idea era levantar estos registros. Y me acompaño de uno de mis grandes amigos, guías locales, Patrick Monrús, y organizamos esta expedición de cinco, seis días aproximadamente porque es muy difícil llegar, estamos hablando de 400 kilómetros de ripio para llegar recién hasta donde está la base del ascenso. Y que seamos acompañados por Jocelyn y que tengamos la posibilidad de tener el ojo, ¿no es cierto?, de un fotógrafo que trabaja como Paolo Ávila en esto. Entonces, con esto quizás podemos visibilizar un territorio que si tú me preguntas a mí 20 años atrás sobre las cumbres de Tierra al Fuego, la gente piensa que es Ushuaia, que es Argentina, que es lo que más se conoce de Tierra al Fuego. Entonces, de ahí nace lo que estamos viendo ahora y que estemos aquí conversando, es el resultado de una planificación, de un trabajo, de un ordenamiento en el fondo, de no dejar nada entre comillas al azar. Obviamente uno puede planificar de manera perfecta, pero puede haber un factor que puede hacer que todo cambie, que es el factor climático. Entonces estuvimos desde el jueves al domingo y solamente teníamos una ventana, una posibilidad de ventana el sábado. Así que lo único que te puedo decir es una felicidad, es una sensación de logro hecho, porque realmente salió todo como esperábamos. Eso es lo que buscábamos en esta expedición. Tú nos conversabas, Jocelyn, sobre el patrimonio cultural que hay que poner en valor y de alguna manera conjugando con las palabras de Marcelo en torno a dar visibilidad. ¿Qué crees tú a este tema? ¿Qué crees tú que las personas comunes y corrientes como nosotros deberíamos saber un poco, deberíamos saber acerca de esta cultura? Bueno, primero, o sea, en primer lugar, conocer lo que es el territorio de Chile, porque la gente tiende a ir al exterior. Como dijo Marcelo Noria, el Cierro del Fuego no es solo por venir, no es solo ocho años. Hay muchos, en este caso, que están en el año. Hoy estamos en el año 2021, y somos la primera expedición que va a este lugar. Es impresionante, la verdad. Pero también tenemos, por otro lado, que es un lugar sagrado para poder hacer nada. Hoy día se busca proteger y que la gente conozca que hay lugares sagrados para nosotros pueblos hoy día. Entonces, la idea, lo que buscamos acá es dar a conocer este lugar, dar a conocer o darle visibilidad, puede ser el lugar también. Y buscar que en los lugares, o sea, en Chile, o sea, en Chile hay de todo tipo de lugares. Digo, ya lo estamos olvidando de cierta manera. Desde el desafío deportivo, ¿cómo lo evaluarías tú? Si acaso nos podrías dar algún tipo de descripción de cómo fue este desafío. Jocelyn, por favor. Mira, el desafío en este caso fue por todos lados. Como se comentó mi compañero, el primer desafío fue el climático. O sea, hay días completos que no nos vamos a hacer, en el interior de una calca, pero no nos podíamos mover. O temperaturas bajo cero todos los días, o nieve y alto viento. Un camino que hoy día tampoco tiene sendero. Hoy día tuvimos que abrir camino, y con la nieve subiendo grietas, ríos, 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 ríos. Me tuve que preparar con estos chicos de rutas australes, y hacer cursos de montaña invernal, hacer cursos de escalada en hielo, para tener toda esta parte más reforzada y no abrigarme. Porque la verdad, sin la compañía de los guías locales que tuvimos, de Patrick Monroe y de Marcelo Norio, hubiera sido bastante más complicada esta expedición. Igual también comentar el tema de ir acompañado de guías locales, que es bastante importante en este tipo de salida. Perfecto. Desde el punto de vista táctico, Marcelo Norio, la elaboración del proyecto, ¿cuáles fueron los principales desafíos? Mira, lo primero, como bien decía Jocelyn, es que muchas veces nosotros, las personas, nos sobrevaloramos y a su vez sobreestimamos estas actividades. Pensamos que, en el fondo quiero hacer, no es una crítica, sino una conversación, una realidad. A veces pensamos que teniendo el equipo es suficiente, pero hay una parte que tenemos que manejar, que es el peligro subjetivo, el que yo creo que nunca me ha pasado nada, así que nunca me va a pasar. Y en lo táctico, el factor climático es lo que más tenemos que tener en cuenta y cómo mitigamos ese peligro con la preparación adecuada, con el vestuario adecuado y con un conocimiento del territorio. Entonces, yo, la verdad, cuando organizamos esto, yo he estado en ese lugar muchas veces. No puedo decir cien, pero podría decir cincuenta. Entonces, aquí la enseñanza es también que antes de organizar expediciones invernales, uno tiene que conocer bien el territorio en las condiciones estivales, porque al meterse al mundo de las grietas, entre comillas, hay que saber que se forman puentes de nieve, muchas veces las grietas están ocultas por la nieve, y eso es un factor que hay que considerar. Entonces, hay que manejar mucho la parte de montañismo en sí. Y quería hacer también, más que nada, un comentario sobre a este sector que fuimos nosotros, a los glaciares arriba del pala que en Kishen y en Daya. Claro, este sector, nosotros estamos abriendo una ruta, pero también quiero que, como aquí en los medios de difusión es importante siempre recalcar a los exploradores que hemos tenido presentes en los últimos años, estas son rutas ancestrales, que es bueno el nombre que tiene, porque si miramos la historia hacia atrás, estos eran lugares donde el pueblo Selman vivía, y que los habitantes modernos, entre comillas, a partir de 1900 también tienen visitas de grandes o de otros personajes, que son los personajes que uno tiene en la memoria como Scottberg, como Baino Auer, como Rodwell Kent, que ellos pasaron por acá, quizás no por el mismo sector, pero por los valles cercanos, y eso es lo que tú te das cuenta de cómo los territorios están llenos de historias que muchas veces conocemos. También decir que en Tierra del Fuego, al sur, estando esta cordillera Darwin, la menos explorada del mundo, hemos tenido también la visita de Cristian Donoso, por dar un ejemplo, que es uno de nuestros grandes exploradores modernos, Cristian junto a Harry Brito y a Camilo Hornauer, hace un par de años atrás, entraron pero por el parque de Agustini, entonces vemos cómo tenemos la posibilidad de todavía explorar lugares, creo que el llamado es para todos los que practican la montaña en Chile, y obviamente las montañas clásicas, que son las que conocemos, son bonitas, hay algunas rutas comerciales, pero tenemos que atrevernos a explorar, para ir viendo con otros ojos nuestro territorio, creo que un poco ese es el llamado. Y en la parte táctica, comprar las cartas del sector, guiarse por las cartas IGM, que son las cartas oficiales, pero también buscar la historia local, para hacer este vínculo entre la ciencia, la geografía, las culturas ancestrales, no es cierto que es la palabra que tanto utilizamos, pero que tengan un sentido. Entonces, así ponemos en valor un territorio, y ahora, gracias a estos registros, vamos a poder compartir algo de Tierra al Fuego, que es totalmente desconocido para el resto de nuestros habitantes, y de Chile seguramente. Así que por ahí va la táctica, de cómo preparamos esta planificación, buen transporte, ahí, Patrick, es fundamental, para que la gente sepa, estos 400 kilómetros de ripio, los últimos 200 tenemos que cruzar dos cordones montañosos donde la nieve es tan alta, que si no pasa la maquinaria del Corpo Militar del Trabajo, que pasa abriendo camino, nos quedamos atrapados entre las montañas. Entonces, esas son las dificultades que tiene vivir en el sur de Tierra al Fuego, y eso es precioso. Yo creo que en estos tiempos, entre comillas, modernos, donde estamos tan acostumbrados a tener todo a la mano, encontrar lugares que son salvajes, encontrar lugares que todavía guardan esta pristinidad, tenemos que conservarlo, pero para conservarlo tenemos que conocerlo, y así vamos a ir cuidando este patrimonio nuestro que son las montañas. Eso, Eduardo. La expedición, Marcelo Noria, fue compuesta por cuántas personas, de alguna manera nos ha venido dando algunos antecedentes. Bueno, está Jocelyn, que es la primera mujer en hacer esta ruta, estás tú, está Paolo Ávila, que en los registros fotográficos, y mencionaste un par de personas más. ¿Nos podrías dar un poquito más ese detalle? Sí, armamos una expedición, generalmente para este tipo de trabajo, los grupos no pueden ser muy grandes, no podemos abrirnos a un grupo tan grande, y la idea era tener el apoyo de otro de los guías con que yo trabajo mucho, que es uno de mis grandes amigos que alguna vez fue estudiante mío, ¿no es cierto?, que es como uno se forma escuela en las regiones. Viene alguien que va educando y después la gente, como dice el refrán, generalmente el alumno después tiene que superar al maestro. Y en este caso Patrick Monrúz es un guía local, y esas son en el fondo las dos cortadas que trabajamos. Trabajamos Paolo y Jocelyn, o Jocelyn y Paolo en una carpa, y Patrick y yo en la otra, y ahí íbamos coordinando, pero nosotros los locales, como debería ser, ¿no es cierto?, los locales vamos marcando un poco la ruta, porque es nuestro conocimiento y eso hay que ponerlo en valor, y aprovechar para decir siempre que cuando vamos a hacer actividades, apoyarse en los locales. ¿Quién mejor que un local para contarte una historia local, no es cierto? Ese es el equipo de cuatro que teníamos. Yo, Salihado, te quería hacer una pregunta en torno a este proyecto que nosotros hemos denominado Cumbres Ancestrales Selknam. ¿Cuál fue la principal motivación que tuviste tú para poder involucrarte en esta aventura? Mira Eduardo, yo llevo años en este mundo outdoor, y uno, por la experiencia que va juntando y el recorrido que tiene, va viendo que uno puede ser un agente, un motor de cambio para la gente que no hace ese tipo de expediciones, ese tipo de salidas. Por lo demás, también buscamos que estos lugares más vírgenes que hay en Chile, más indómitos, por así decirlo, se protejan un poquito más y también la gente nos conozca, porque hay mucha ignorancia a veces de los territorios que hay en Chile. Entonces, por un lado es darlos a conocer, y por otro lado, estas montañas a las que fuimos nosotros, como expedición, dieron un alto valor espiritual y sagrado para nuestros pueblos indígenas, en este caso el pueblo Selknam, ya que cuentan sus relatos que en estas montañas, en estas rutas, descansaban sus espíritus, y que incluso forman parte de este continente, porque ellos no se sienten propietarios, dueños de estos territorios. Y más que nada eso, como en síntesis, que se conozca este lugar, que se recuerde, y que se le dé el valor a la cultura indígena que tenemos hoy en Chile. Jocelyn Jaume, fuera de micrófono, tú me contabas que también existían otras motivaciones y tenían que ir un poco también con el tema del género, que son pocas las mujeres que tienen la posibilidad o se han atrevido un poco a ir más allá en esto del mundo de las aventuras y del outdoor. ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres dejar a cada una de esas personas, a las mujeres en particular? Mira, lo primero que las personas piensan cuando ven el clima agresivo, rutas que no están abiertas hoy día, y que el frío, que el no sé qué, la gente dice, yo no puedo. Hoy día estamos demostrando que en un equipo diverso, de gente local, de gente de la zona centro, y en mi caso, que soy mujer, que sí se puede hacer este tipo de rutas. Con conocimiento, con resguardo, pero sí se puede hacer este tipo de rutas, no solo para hombres, este tipo de actividades. También hay que considerar el factor seguridad y preparación. Entiendo que tú has hecho cursos preparándote, no solamente en lo físico, sino también en lo táctico. Cuéntanos un poquito tú acerca de tu preparación para abordar esta expedición. Mira, yo siempre parto de la base de que uno no es el dueño de la montaña, sino que la montaña es la que manda. Porque te puedes jugar una mala pasada del clima, la misma ruta, o la confianza que tenga uno, y que ahí también pasan varios problemas entre medio. Yo en mi caso, aparte de tener experiencia en materia de outdoor, yo reforcé todos mis conocimientos con los chicos de rutas australes. Hice curso de montañismo invernal con ellos, hice curso también de escalada en hielo, que era más que nada lo que íbamos a poner en práctica en esta expedición. Uno puede pensar que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento y que no le va a pasar nada, pero hay varios conocimientos que hay que reforzar. Desde lo deportivo, ¿cuál fue tu mayor desafío en esta expedición, Jocelyn? ¿Por dónde parto? Por la intensa caminata sobre nieve, con grados bajo cero, estar en tremendas colinas con cornisa, uno ve un precipicio hacia abajo, y una ventolera que en mi caso a mí me lleva al viento de repente. El tema de la preparación psicológica, de estar encerrando una carpa 24 horas, sin saber si uno puede salir de esta o no, pero el clima es bastante fuerte, la verdad. O sea, fuera de la preparación física, uno necesita una preparación psicológica para este tipo de expediciones. Entonces, hay que prepararse. ¿Qué valor tú le atribuyes a tener un buen equipo, una buena acordada? Mira, un buen equipo lo es todo. Porque si uno falla, todo se cae al final. O sea, el rol de los guías, bastante importante. Son los que conocen el terreno, son los que conocen la cultura que hay, porque uno puede haberla estudiado, pero hay un trasfondo más grande que eso. Por otro lado, el fotógrafo extremo, o sea, el fotógrafo que va con nosotros, que es bastante extremo, hizo un registro de un lugar que, con suerte, había un cloquis, que no se conocía, no había un registro fotográfico. Y también me da una experiencia ahí, hacer su tipo de toma, su video. En mi caso, yo también iba por el rol femenino, también apoyando al equipo y demostrando que sí se puede. Que si hay peligro, si hay aventura, las chicas también pueden hacerlo. O sea, ahí cada uno juega su rol. El trabajo en equipo es lo más, porque uno está en situaciones de riesgo, o en situaciones críticas, de repente, que tenemos que ir todos remando hacia el mismo lado. Entonces, lo ideal es tener un equipo potente y que sepa cada uno su rol. Y ahí se van construyendo las confianzas. Adicionalmente, Joseph Linhau, ¿tú qué le dirías a esas personas que siempre van a buscar, más allá de nuestros límites, más allá de nuestras fronteras en particular, no de los personales, sino de nuestras fronteras geográficas? ¿Qué le dirías a esas personas que están viendo que en el exterior de Chile hay muchos atributos en torno a la invitación a que aquí sí que hay buen material para seguir explorando? Mira, todo el mundo dice que somos una larga franja, que tenemos varios climas, que tenemos varios territorios, pero la verdad, si uno se dedica a conocerlo, o sea, en casi ningún país tenemos desiertos, tenemos hielo milenario, tenemos playas, y cada sector tiene su atributo distinto y su gente local que es distinta. O sea, si... Yo les digo a los chicos, si les nace hoy día, hacer algo, háganlo. Porque hoy día es el momento, hoy día es el momento para recorrer Chile, hoy día es el momento para... o sea, para disfrutar de nuestro país. No puede ser que estemos en el año 2021 y todavía haya sectores inexplorados en este país. Así es. Es un gran desafío. Pues y en parte, este fue nuestro objetivo, dar a conocer lugares inexplorados en nuestro país. Perfecto. Marcelo, Noria, dos preguntas, más bien una reflexión y una pregunta. Desprendo por las palabras de Jocelyn, que definitivamente somos un país endémico. Cada kilómetro que recorremos de nuestro país, de sur a norte, de norte a sur, como lo queramos ver, o a lo ancho también, nos encontramos con una cantidad de sorpresas que todavía muchas no han sido exploradas. ¿Cuánto nos falta por explorar, a tu juicio? Mira, según datos duros, ahí me pongo el rol casi académico, el 64% del territorio de Chile es montaña. O sea, estamos hablando de que más de la mitad de nuestro país está vinculado directamente a sectores o medio ambiente montañoso. La verdad que nosotros conocemos bastante poco. Y en cifras, solo un 1% de la cordillera Darwin, que es la cordillera que está frente a nosotros en Tierra del Fuego, que es la parte final de Tierra del Fuego, que forma parte de la cordillera de los Andes, que acá en Magallanes no va de norte a sur con el resto del país, sino que va de este a oeste, es muy poco el registro que existe. Obviamente, asociado a una difícil accesibilidad, a una geografía donde todavía hay un manto de hielo que cubre el gran porcentaje de esta montaña. Pero así como nosotros acá fuimos a lugares que queremos colocar en valor por lo patrimonial, por lo cultural. En el resto del país, de Chile, los que trabajamos en el ambiente montaña, generalmente nos quedamos trabajando en las mismas cumbres, porque, claro, hay un ámbito deportivo, hay un ámbito profesional, de venta, de viaje, pero hay muchas cumbres que las miramos y no las sabemos apreciar. Entonces, un ejemplo sería cuánta gente ve el plomo en Santiago, pero no ve las cumbres que tiene alrededor. Poca gente sube al glaciar de La Paloma o poca gente va al capitán del Quempo, que son los que están al lado, al lado del Bismarck. Entonces, y eso es por poner un ejemplo, porque si vamos hacia el fondo, el cajón del Maipo, tenemos una fantasía de montaña, barra montañista. Ojo, y algunas con casi negado acceso, que ahí entramos en un tema también que es contingencia. Pero hagamos también otro paneo. La región de Copiapó posee el 60% de los 6.000 del mundo. Cuando pensamos en Copiapó, ¿a dónde nos vamos? ¿Nuestra mente dónde nos lleva? Al volcán activo más alto del mundo, a los ojos del Salao. Pero, ¿qué pasa con las cumbres que tiene alrededor? Las olvidamos un poco. Cuando sigamos más al norte, cuando llegamos a San Pedro de Atacama, obviamente que nuestra mirada es robada por el icónico Licancaúr, ¿no es cierto? El pueblo de arriba. Pero, ¿qué pasa con las montañas que están alrededor? También son poco conocidas. Y cuando vamos ya finalmente al altiplano, en el ámbito chileno, ¿no es cierto? ¿Quién nos enamora ahí? Los payachatas, los payachatas, los payachatas, los payachatas, los payachatas. ¿Pero qué pasa con el payachiri? Entonces, Chile, estamos llenos de montaña, nos llevaría a la vida, seguramente, encontrar rutas nuevas. Pero ahí yo quiero hacer una analogía que acá nosotros definimos esto como rutas ancestrales por el vínculo con el pueblo Selna. Pero si nos pusiéramos a estudiar y a adentrarnos en los pueblos, así como dije, los Likadantai, quizás habría que ver cuáles son las otras cumbres que nos faltan por recorrer. Con los Aymara, ¿cuáles son las otras cumbres que nos faltan por recorrer? Imagínate, en el sector de la Araucanía, todos tenemos en la mente el Yaima, el Lanín, el Tolhuaca, y así podemos hablar de muchos volcanes. Pero hay otras cumbres que no son tan icónicas, pero que están esperando por nosotros. Entonces, sería interesante un llamado a los locales a explorar nuevos lugares, pero siempre con una mirada de responsabilidad. Siempre siendo responsable en cómo se desarrollan estas rutas, porque en el fondo podemos abrir nuevos sectores turísticos, pero tiene que existir un plan de manejo, tiene que haber una buena gestión, porque donde llega el hombre, también lamentablemente llega la destrucción. Así que, el llamado es a explorar, pero siempre con responsabilidad. Bonito recorrido nos diste, Marcelo Noria, y también al final una interesante reflexión sobre cómo medir nuestro impacto, que sin lugar a dudas deja más que una huella. muchas veces todavía en la actualidad estamos tratando de resolver en algunos casos situaciones que son un poco irremediables, pero la esperanza es lo último que se pierde. Joselihadue, ¿tú qué les dirías? Ya te pregunté un poquito en torno a tu rol de mujer pionera en esta expedición, pero a las nuevas generaciones, a estos futuros exploradores, en torno a este respeto y este rescate que tú bien lo has marcado en torno a nuestras culturas. Tenemos culturas endémicas, como bien lo dijo Marcelo. ¿Cuál sería el mensaje que tú le entregarías a toda esta gente que quiere salir hoy día a la naturaleza después de casi dos años de encierro? Mira, con los chicos lo hablamos durante la expedición y lo principal, somos un país de montaña, conozcámoslas, disfrutémoslas y es nuestro deber cuidarlas también para que las futuras generaciones también puedan disfrutarlas como nosotros las estamos disfrutando hoy día. También Chile está lleno de pueblos indígenas que hoy día están olvidados y hay que darle el valor que merecen también porque más que mal son ellos los que cuidaron estos territorios para las futuras generaciones que somos nosotros hoy día. que disfruten que somos un país de montaña porque a veces en Chile a los chicos se les olvida y un país tan extenso como este uno no lo encuentra en todas partes y con la diversidad que tiene tanto natural social cultural no se dan en todas partes aprovechen el país que tienen. En esa dirección Jocelyn es difícil poder establecer puntos de control con una geografía tan accidentada con tanta riqueza también desde ese punto de vista este patrimonio que tenemos tanto natural como cultural sin duda va a ser o es una responsabilidad que tenemos que asumir nosotros en el día a día. ¿Deberíamos a tu juicio esto empezar a normalizarlo desde el punto de vista de incluirlo en nuestras conversaciones del día a día las familiares para que ya no sea ese familiar extraño que sale a explorar sino también la familia se empiece a involucrar en torno a lo que tiene a su alrededor partiendo a veces por lo que tiene uno ahí en el barrio por decirlo de alguna manera. O sea que sea normal recorrer y conocer nuestro país como lo hacen en otros países. Yo mira yo soy hija de inmigrantes árabes o sea soy descendiente árabe y yo estoy fascinada con este país recorriéndolo completo digo ¿qué pasa con la gente que realmente tiene su sangre acá en Chile y se olvida? O sea vienen de fuera a valorar todas estas zonas que tiene Chile que son las más lindas del mundo. Qué interesante el punto que tocó ahí Marcelo porque normalmente como tú lo decías uno va moviéndose geográficamente por distintas partes y hay mucho que hacer y a veces no sé lo tenemos muy adentrado esto y casi nos da vergüenza o nos da vergüenza hace un tiempo atrás creo que ahora tú lo dijiste al principio se está viendo un poco la luz al final del túnel en torno a que realmente parece que estuviéramos dando una vuelta más y estamos empezando a valorar un poco lo nuestro ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira si bien el camino ha sido arduo y lento para dar a conocer nuestro país y que la gente lo proteja también como corresponde ya estamos llegando al final del camino estamos viendo la luz hoy día o sea yo le digo a los chicos que vienen edúquense conozcan su país y cuídenlo porque la verdad lugares tan poco explorados tan vírgenes como encontramos en Chile ya no quedan y es nuestro deber estar ahí y protegerlos Marcelo Noria ya estamos llegando al final yo creo que esta primera conversación creo que van a venir algunas con el tiempo muchas más también ¿cuál sería el mensaje que tú nos querrías dejar en esta oportunidad? Mira voy a robarme palabras porque estas no son mías pero hay una una premisa que marca una mirada medioambiental que es que debemos conocer los lugares para aprender a quererlos y finalmente cuidarlos entonces el llamado es a mirar con otros ojos nuestro territorio a no verlo mira yo creo que y seguramente el público o la audiencia debe estar totalmente de acuerdo con esto que es increíble lo que pasa que los habitantes locales conocemos más de otros lugares que de donde vivimos como que no nos llama la atención nuestro territorio como que queremos ir no voy a hacer la broma que hago siempre pero generalmente el segmento de edad que ya tiene un poder adquisitivo de viajar lo primero que hace es irse para afuera en vez de conocer su propio lugar como que conocer el lugar propio te bajara el perfil como que si te vas de vacaciones un lugar que cerca no hiciste vacaciones creo que lo que tenemos que hacer es un cambio cultural creo que lo que tenemos que hacer primero que nosotros con estas conversaciones vamos sembrando es generar cultura de montaña en un país de montaña es comprender que desde la escuela perfectamente nosotros podríamos tener clases de educación ambiental y salir a conocer a conocer y no solamente y no creo que la gente se quede solamente con esta imagen de que somos rompehielo picayelo cabeza roca los montañistas sino que también saber conocer los bosques que tenemos no hay ningún otro bosque en el mundo que esté tan cerca de la Antártica como los de Chile si uno da vuelta el mapa del mundo Chile es el lugar que termina más cerca o comienza más cerca de la Antártica y tenemos bosques ahí cuánto ha significado para ese bosque sobrevivir a este clima tan riguroso y tiene fauna entonces sabemos algo de eso reconocemos nuestras aves hay gente que viaja de todo el mundo y yo que estoy ligado al ámbito turístico recibimos gente que quiere ver aves que solo están acá recién el nombre de endémico o nativo y a veces nosotros le andamos tirando piedras entonces creo que hay que hacer un trabajo profundo creo que los padres y yo asumo ese rol junto a mi querida esposa que ella tiene algo inclusive más seguramente conocimientos que yo sobre el territorio porque ella es fueguina de tomo y lomo tenemos que educar a nuestros niños a conocer su tierra porque así la van a querer y finalmente así la van a cuidar el llamado es a las autoridades a poner ojo a poner atención en la educación porque la única llave de desarrollo de un país es a través de la educación coincido plenamente contigo Marcelo Noria José Lijado y Marcelo Noria estamos llegando al final de esta conversación les quiero agradecer nuevamente la posibilidad de que se hayan dado el tiempo estamos los tres en lugares distintos de darse el tiempo para poder conversar el día de hoy y felicitarlos a ustedes y a todo el equipo que compone esta expedición cumbre ancestral Selknam un gran saludo para Paolo Ávila también y dejar los invitados aquí cuando está su casa para poder conversar esto y muchos más temas que sin duda ustedes nos van a traer próximamente ¿cuál es tu próximo desafío Jocelyn? ¿cómo estás? estamos viendo estamos viendo estamos con varios próximos desafíos ahora a fin de mes partimos a Pedro atacando a ver qué más se puede hacer pero desafíos siempre van a haber en parte de ella buenísimo Marcelo tu próximo desafío ¿está en carpeta o hay un tiempo de receso? no hay descanso para los montañistas ¿no es cierto? nosotros nos bajamos estamos bajando de una cumbre y estamos soñando con la siguiente creo que eso es el legado de la montaña este amor que tenemos por la montaña pero ojo también recordarle a todos que nosotros somos personas que tenemos que trabajar regularmente como cualquiera y también tenemos los compromisos con la familia con los niños entonces hay que saber dividir o compartir estos tiempos lo próximo es seguir investigando hay una hay una gran fuente de investigación del pueblo Celna seguir investigando y ver cómo llegar a acercarse quizás a estos ancestros que están durmiendo en las montañas acercarnos a ellos y decirles que significa gracias en Celna y poner en valor al pueblo Celna que sigue en resistencia y ahora cruzar al otro lado de Punta Arenas y buscar un par de montañas que tampoco existe registro entonces la península de Bloomswick tiene montañas que desconocemos completamente y el clima es el factor a considerar pero si me preguntan a mí o me respondo solo el gran sueño como magallánico imagínense que magallánico tenga que estar pensando cómo hacerlo poner en valor también que los magallánicos tenemos que acercarnos a la Antártica y en este caso a la cumbre del monte Vinson en la Antártica ese es como en el en el mediano plazo lo que esperamos conseguir como montañistas local buenísimo les quiero agradecer enormemente la posibilidad de estar con nosotros y con los amigos de Fulobudor el día de hoy les mando un gran abrazo un abrazo Dardo gracias por todo de Fulobudor Gracias por ver el video.